Con una carcajada yo festejo que vuelvas a buscar todos mis besos Cuando todo lo nuestro había olvidado, por fin yo vi tu orgullo doblegado Ya te arranqué de mi alma, ya no quiero que vuelvas a jugar con mi cariño Qué lástima me da verte tan solo, pero no quiero ya ni ser tu amiga Nunca creí mirarte derrotado, nunca pensé que tu llorar supieras Con una carcajada yo festejo que quieras otra vez volver conmigo Qué lástima me da verte tan solo, pero no quiero ya ni ser tu amiga Nunca creí mirarte derrotado Nunca pensé que tu llorar supieras Con una carcajada yo festejo que quieras otra vez volver conmigo Qué lástima me da verte tan solo, pero no quiero ya ni ser tu amiga